Música Oh my god amigos No hubo donaciones Así que supongo Que quieren seguir viendo Mongolia Si no alguno me lo donará y me dirá Viri francos, viri ingleses, viri hindostanos En sonido creo, ah en sonido Bueno Vamos a probar algo Vamos a probar algo my friends Mongolia es estiope de vuelta La revancha Mongolia es estiope de la revancha Rechefe No, como no Como no Dale el botón, estoy listo Perdón Uh, necesito el elefante Ese, ese Ay, ay, ay Tengo miedo No, mentira, no tengo miedo Pero quiero que me lleguen las Ovejitas, tengo todas Tengo seis Me comí una Siete Perfecto 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 It's beautiful It's true Bueno Seis en comidita Allá Allá Llegó a robármelo El problema es que dónde está el caballo Bueno, dejémoslo Llegaba, llegaba, pero Llegaba, pero bueno, tengo miedo ¿Celularo lo sirvo, Tomadito? Una valla bastante cochina ¡Uy, sirvitos! ¿Celulará ahí? Tenía que haber robado, ¿eh? Mariconía ahí Tenía que haber robado los todos Con poca vida, igual le importa Bien, adentro ¿Qué hacen todos de un lado? Tengo todos los oros Me falta un oro principal mío Ahí tengo el principal, perdón Un secundario Ahí llegan ovejas del norte Pero haceme el cuartel, nenito ¿No ves qué? Quiero jugar hombre de arma forward Y si no hay cuartel No hay hombre de arma forward Estoy sin telar, me tenés que meter telar Me gustaría agarrarle el caballini Ya que supongo que voy a ganar el pasecini Vayan a comer ahí El etíope igual, ojo, ¿eh? Mucho no le duele que le choricen Porque tiene un bonus de que recibe 100 de comida Y 100 de oro Porque habla así lento Cada vez que pasa Entonces no sufre tanto Hay otra sí, capaz que le duele más La robadita Pero al... Al etíope, al tío Pepe no Ya que nos dejan Pero anda ahí Tío Pepe Con el corazón de perro Cuando termine la partida Les voy a tratar de explicar una cosa No sé si va a funcionar o no Yo la voy a tratar de explicar ¿Viste el telentina vos? ¿Qué hace el tomate? Se guayó todo Ahí llegó, perfecto Ya va a tener en cuenta ¿Ah? ¿Qué hace el tomate? Bien ¿Qué hace lalor? Tío Pepe ¿Por qué dür함? Júna ¿Qué es el tomatito? ¿Herrería o qué? ¿Qué es el tomatito? ¡Ahí se lo hagan! ¿Qué te haces? 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 Bien? ¿Qué te haces? ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces?